¡Baila, baila, baila! ¡Los Bailamos! Estamos yendo hacia la parte de las plantas, ¿cómo se llama? Las hierbas. Y traemos a nuestro burrito de carga el día de hoy. A mí me dijeron que ahí donde vamos a ir ahorita vamos a encontrar esto, mira. ¿Qué es eso? ¡Epa, zote! Simpático, mejor sigamos caminando. Oiga, mi queridísimo Vicente, la gente que viene aquí, ¿qué le podríamos recomendar que traiga? Para empezar, un cargador como yo, ¿verdad? Si trae muchas cosas. ¿Cómo deben de venir para que puedan disfrutar ahora sí que todo el recorrido? Para el recorrido, sobre todo sobre el sendero, el SAC-B, necesitamos tenis o unas buenas chanclas. No recomendamos la de pata y gallo, porque se desprenden mucho ahí. El SAC-B tiene mucha piedra. Esta es la entrada al Cenote Maya. Y nos gusta traer a la gente en lugar que por la escalera de la parte de arriba, donde está la bóveda, aquí por el túnel, porque la vista que se obtiene es más impresionante. Como les comentaba con anterioridad, según la exgobernadora del estado, es el cenote más grande de la península con bóveda. Ya vieron las imágenes del primer paso antes de entrar al Cenote, que es eliminar los restos de protector solar y todo eso que nos hubieran dicho para cuidar, obviamente. Cosa que no nos pusimos porque no da el presupuesto. Muchachos, ahorita vamos a ascender a lo que es el Cenote Maya, a descender. Tienes razón, aquí al Cenote Maya. Pero lo vamos a hacer por medio de Rappen, ¿ok? ¿Podrán descender al Cenote? ¿Podrá nuestro instructor salvarse? No te pierdas el desenlace de esta historia. Continuará. ¡Baila, baila, baila! ¡Los Parabón!